Levante su mano y adore al Señor, Él está aquí Dígaselo al Señor, visítame Dígale al Señor Nada más, suavemente y nada más Dígaselo al Señor Que tú estés aquí, nada más hace falta Que tú estés aquí Visítame Señor, visítame Señor Visítame Señor, visítame Señor Padre en el nombre de Jesús ¿Qué más te traía? De la hernia, de los dolores Y ahora Porque justo me acordé Y te fuiste al sanitario Y te tocaste Y vos sabías muy bien Cuando te tocabas la hernia Sabías que estaba Ah, se te salía Gloria a Dios Aparte alguien que la conoce Sabía de esa situación La acompañó Y pudo ver que no tiene más nada Gloria a Dios Amén Gloria al Señor ¿Puede dar un aplauso al Señor Con todos estos milagros Que el Señor está haciendo? Sí, por favor Gloria a Dios Otro de los testimonios donde usted decía Que había una persona Que tenía algo en el pecho Bueno, justamente la joven Un nódulo Se tenía en el pecho Y se callaba Hace tiempo que venía Se estaba tocando Y aún hasta fiebrado Tú hablando con la madre En el día de hoy Dice, siento que lo tengo fiebrado La parte del pecho Y aún se le inflamaba Y le dolía mucho Pero en este momento Cuando usted empezó a hablar Y empezó a declarar la sanidad Y eso específico Empezó a palparse Gloria a Dios Y empezó a sentir que eso no lo tiene Y ya está normal Está bien Gloria a Dios Algo raro Y ayer empezó un dolor muy fuerte Y era cuando Empezó a tocar Era algo muy grave Claro Comenté a mami esta mañana Y bueno Era calzarme el piño Y me dolía Como a dar Me ha dicho el bebé Y me dolió un montón Y estaba hinchado Y ahora no Se desinflamó Se desinflamó Gloria a Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios Por los milagros? Amén Gloria a Dios Por los milagros Y si usted está aquí Y todavía necesita un milagro Dios lo está haciendo Amén Así que Adoramos al Señor Necesita todavía un milagro Cierre los ojos Y crea que lo recibe Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Sí Sí, doctora Un testimonio más Aquí la señora Dice que ya aproximadamente Hace como un año Que venía con los pies Como entumecidos Con dolores Y empezó Cuando empezó aquí Llegó Está en el mensaje Empezó la administración Dice que empezó Tuvo que descalzar Porque empezó a sentir Como un calor Como un fuego Y empieza a mover Y puede mover los pies Y vino descalza Aquí Yo no los movía ya Caminaba por la práctica Nada más No movía los dedos Tenía todo entumecido Ya la mitad De la rodilla para abajo Yo no sentía los pies Caminaba por la práctica Pero terrible Porque no tenía Caminaba como No tenía sentido No lo sentía Me picaban los mosquitos Me apretaba Me lastimaba Yo no sentía No sé Usted habló De la mala circulación Que había Alguien con mala ¿Cuánto tiempo con eso? Y más de un año Llorar de dolor Aquí esta joven Dice que hace un año y medio Que ella padece gastritis Con dolores intensos En su estómago Vino con ese dolor Hace un momento Ella me dice Me duele poquito Y ahora me dice Ya no me duele Ya no hay dolor ¿Cuánto tiempo? A un año y medio Un año y medio Con gastritis Es un dolor continuo Sí, claro Ahora ya no lo siento ¿Tenías ese dolor? Se desinflamó Dios es bueno Quiero que el pastor Me ayude A tomar el testimonio ¿Sabe por qué hago esto? Porque quiero que usted Lo escuche Quiero que usted Se impregne De lo que Dios hace Y que para Dios Nada 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 Es imposible Amén Esto me impresionó No sentía De la mitad De la rodilla Para abajo Los pies Yo Los dedos Yo no los sentía Y hace más de un año Que vengo con esto Un año Empezó de a poco De a poco De a poco Así Y yo de noche ¿Y los médicos Qué decían? Que tenía que hacerme Resonancia Usted está escuchando De la rodilla Para abajo Ella no tenía Sensibilidad En las piernas Yo no sentía Los dedos De los pies Era una cosa Que yo no me podía Acostar a dormir En una cama normal Duermo sentada En mi casa Porque así pasó Las noches Porque yo en la cama Tenía dolor Me dijo Y tenía que mover Continuamente los pies Porque es mucho dolor Ah, tenía dolor Aparte de la nada Sensibilidad También le dolía ¿Y los médicos Qué le decían? Que No se sabía Que tenía que hacer Estudio Y más estudios Y más estudios Estaba con estudio Y estudio Un año y medio Ya no tomó O sea Estás descalza Porque la emoción Yo sentí allá Cuando estaba Porque yo me estaba por ir Porque iba a perder el colectivo Y gracias al Señor Acomodó para yo Poder volver a las rosas Y cuando estaba ahí Empecé a sentir Que mis pies Estaban hinchando Y digo No, basta Decía, basta Señor No lo soporto más Al dolor Y me tuve que descalzar Y justo usted llamó Acá adelante Porque me iba a quedar allá Se iba por el dolor Pero el Señor No lo permitió Gloria a Dios Y ahora Recoló Toda la sensibilidad O sea Ahora sí Que me responde El movimiento Porque me decía Que la pinchaban Y no sentía nada Sí Me picaban los mosquitos Así Y yo no sentía nada Me aparecían las ronchitas Y yo ahora siento Camine para allá Y venga Hágame el favor No puedo creerlo Gloria a Dios ¿Lo sientes? Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria a Dios Se va a bendecir hermana ¿Verdad? Dios hizo algo grande Porque algo grande También tiene que hacer Con usted Y con la obra Amén Señor me la bendecirá Gloria a Dios Aquí la señora O la niña No sé El tema de la hernia Y me decía la amiga Que también es de las bandurrias Que no solamente Tenían la hernia La hernia Se le caía para afuera Sí Me contaba ella Que tenía como Como una bolsa ¿No? Que se como que La hernia Se te salía Hacia afuera Yo me tenía Me tenía que operar Ahora cuando tenga el bebé En mayo me tenía que operar Me dijo el doctor Claro Y no sabías Ni siquiera Que te diste cuenta De repente De repente que tenías esa hernia Sí Mi amiga se dio cuenta Después que me fue a ver ¿Quién es la amiga? ¿Quieres venir a contar bien? Quiero que me bajen un poquito Acá abajo Acá dentro El sonido El sonido El sonido por qué Esteben dice Cuéntanos Ella Le salió una hernia En el ombligo Y le tenía una sobrepiel Que tenía como Un coso feo Que le había salido Y cuando estaba usted orando Yo le dije Vamos a fijarnos Y nos fuimos a fijar al baño Ahora tiene el ombligo normal No tiene más la sobrepiel Ahí lo muestran Ahí tenía un coso cuadrado Una sobrepiel cuadrada Que sobresalía Y eso después de que tenga el bebé Se operaba Le ponían como una malla Pero bueno Dios hizo el milagro No necesita operación No quedó ni rastros Nada, nada No quedó nada Se quedó el ombligo bien Normal Gloria al Señor Gloria a Dios Le podemos dar ese aplauso grande Gracias mi amor Los amigos ayudan Qué lindo ¿De cuánto estás? Seis meses Cuidado ahí Gloria a Dios ¿Qué pasó aquí? Yo Que tenía el kister O sea ¿Tenías un...? Yo lo tenía desde chica Inclusive cuando era chica Me había salido uno acá En la muñeca Pero bueno Después este se fue Pero me quedó este del cuello Entonces como Yo crecí con ese kister Y Que estaba siempre ahí Y este último Lo tenías de pequeña Sí Entonces Ya era parte de mí De tu cuerpo Claro Entonces este último tiempo A veces cuando movía así Rápido el cuello Me dolía Entonces me empecé a dar cuenta Que me estaba creciendo Entonces cada vez que yo iba A las reuniones de Rosario Le pedí a Dios Que me salga nada Porque me empezó a asustar Y yo no le había hecho nada a nadie Porque Entonces yo digo Dios lo iba a hacer ¿Y recién qué sentiste? Y cuando usted dio la palabra De que había alguien Que tenía Alguna petuberancia Algo Yo digo Eso soy yo Y me empecé a tocar Y bueno Le dije a María Rosa Que me tocara Y no tengo esa Ese crecimiento que tenía No, no lo tengo más Se fue Se fue Lo tocas bien Y no está más No Porque era algo ya grande Que lo podías ver Sí Había ido creciendo Puede creerlo Amén Gloria a Dios Amén Gracias Connio Dios te bendice Los hermanos están creciendo En la fe Para un milagro grande Amén Sí, aquí Sí Amén Aquí Esta joven Ella Hace el sube En el médico Le hicieron una biopsia Para detectarle Una enfermedad En la piel En las piernas Ella vino con las piernas Al rojo vivo Lastimadas Y con protuberancias salientes Así las lastimaduras Y Dios la sanó Ya cambió Ve Sí, aquí la joven Ve que está haciendo Dios Lo está haciendo Recién la sanó Del pecho Que tenía inflamación A ver La joven La joven Que también es de las bandurrias Decía que tenía ese problema De gastritis Gastritis Bastante agudo Porque venías con un dolor Sí Y cuando te tocabas Dijiste Que te dolía muchísimo Y eres joven Veinticinco años Me decís No, treinta y uno Treinta y uno Y la verdad Que eres muy joven Para tener tanto Y viniste con ese dolor ¿Y cuánto tiempo Estuviste sufriendo con eso? Más de un año y medio Un año y medio Con gastritis Que se formó ya agudo Vino con ese dolor Cuando te ponías los dedos Hacías dentro Era insoportable Me imagino A ver Ponte los dedos ¿Hay dolor ahí? ¿No hay dolor? Gloria a Dios ¿Cómo te llamas? Lorena Lorena Amén ¿Qué tiene tu mami? Sí, ¿qué tiene? Gloria a Dios El Señor te bendice Transfiero la unción de sanidad En el nombre de Jesús Llévate la unción para ella Y que sea sana completamente Amén Dios te bendice Gloria a Dios Dios es bueno ¿Cuánto dicen Dios es bueno? Dios, ¿valió la pena venir? Amén Sí, aquí me dice que hace un año Que tengo ese problema en la piel Y lo que le están haciendo Es para ver cuál es el problema Bueno, se ve bastante Como una psoriasis, ¿no? Sí La doctora Ayer cuando fui a la dermatóloga Sacó muestra para analizar Para descartar cáncer de piel Ah, cáncer de piel Para descartar cáncer de piel Porque se me fue toda la pierna Y se me había contagiado Y está mi familia que puede ver Que era rojo vivo Sobresalía la piel ¿Quién es? Mi mamá Mi papá Tu mamá y tu mamá Ah, no la veo, Claudia Sí Estabas al rojo vivo Sí Y si usted Era como un sobre relieve Que tenía la piel Se te hizo como cascaritas ahora Sí Pero ese era rojo vivo Y sobresalía la piel O sea, era como una crosta Que se hacía Claro Y ahora está suave Y ya no tiene relieve Y era constantemente caliente Esta zona Claro Sí, eso es muy así Como caliente Y ahí está como liso Como que ya no tiene Sí Nada Ni siquiera la cascarita Ni nada Se está como limpiando Sí Gloria a Dios Gloria al Señor Amén Invita Ministerio Poderosa Visión